Muy bien, pues bueno, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y el día de hoy yo soy Psicomar Susano y estoy aquí con el psicólogo Israel Galicia para presentar pues otro tema acerca de salud mental y desde luego pues hemos venido ya haciendo varios podcasts acerca de esto, me sorprende cuando nos hemos adentrado la anterior ocasión a las emociones y ahora a la salud mental, cómo pueden salir múltiples temas, o sea, a lo mejor como bien lo decías en un principio, se llega a pensar que la salud mental solamente serían los trastornos mentales, ¿no? Hay muchas conferencias que se refieren a esto, pero no necesariamente salud involucra enfermedad, ¿no? O sea, el contrario, más bien salud pudiera involucrar hábitos saludables, calidad de vida, ¿no? Toda esa parte que sí podemos hacer, que sí está dentro de nuestras manos hacer y que no necesariamente nos tengamos que ir a ver una enfermedad para ver cómo la curamos, ¿no? Que es el equivalente a lo mejor a cuando en un diplomado un compañero me platicó que les decía a la terapeuta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tu paciente te llega contento? Y todos así como suponían que ellos tenían que pues llevarla a su molestia, a su problema y la terapeuta les dijo que no, les dice no, necesariamente, ustedes tienen que trabajar ahora con su felicidad de la persona, con esta emoción que tiene hacia arriba, lo tienen que trabajar desde ahí, ¿no? No necesariamente tienen que recordarle que el mundo es malo y que por eso va a terapia, ¿no? Al contrario, sería como cargarle otra culpa, ¿no? Y entonces, pues, es lo que creo que aquí he observado, ¿no? A través de estos programas que se pueden obtener muchas temáticas que también se refieren a salud mental. Creo que hoy en día entendería que estamos rodeados de salud mental, ¿no? O sea, ya no nada más el psicólogo intenta hacer su labor. Me daba cuenta ahora que platicaba con la coach, la coach de vida, que ellos buscan lo mismo, nada más que, bueno, y ahí sí creo que aviento un poquito la crítica, pero a veces sin tantos argumentos, ¿no? O sea, ellos con sus propias experiencias, con sus conocimientos que tienen acerca de la vida y demás, te dicen un poco cómo salir adelante, ¿no? Pero no necesariamente esto es algo profesional, ¿no? Por eso es la crítica tanto a los coachings, porque necesariamente hablan desde su postura, ¿no? De vida, y no necesariamente desde autores, ¿no? Autores que recomienden ciertas cosas. Sí, claro, sus autores que les platican ellos cómo hacer coaching, ¿no? Pero en ese aspecto, pues, yo de hecho, llegamos a un punto con esta coach donde yo le decía que vamos dirigidos a públicos diferentes, ¿no? Porque necesariamente, muy probablemente ella vaya dirigida a muchas mujeres, o en su caso que va dirigida a mujeres, a muchas mujeres que todavía no les cae ni siquiera el 20 de que necesitan cuidarse, ¿no? Que eso es muy importante, ese despertar que tengan. Y creo que ella va dirigida a esas mujeres que ella pueda despertar para que después también acudan, ya sea que al psicólogo o en su defecto empiecen hasta también a empaparse, ¿no? De más, de muchos podcasts, de mucha información que es muy valiosa que también puede estar hasta por medio de internet, hasta este mismo podcast, ¿no? No sé qué opinión tengas de esto o quieras mencionar algo diferente, Toledo. Me gustaría continuar sobre esta línea, Omar. Mira, yo creo que lo principal que debemos entender es que las profesiones, los oficios y toda actividad que tenga que ser dirigida a realizar una situación de productividad normalmente surge de situaciones positivas y con buenas intenciones, ¿sí? Pero nunca va a faltar la persona que quiera utilizar esto de manera muy mañosa y manipuladora para poder sacar ventaja, ¿sí? Y usurpar funciones que no le corresponden o para el cual no está ni capacitado, ya deja de licenciado, ¿ajá? Que tenga la autoridad legal, moral, educativa, etcétera, ¿no? Cultural. Sino que a veces no están capacitados, porque esto lo hablo no nada más para las personas que usurpan, o las personas que de alguna manera quieren hacerse pasar, ¿no?, por algo que no son, sino también para los mismos profesionales y profesionistas que no se capacitan y que no tienen, pues, los argumentos, las herramientas, el conocimiento, la experiencia para poder apoyar a alguien, ¿ajá? Se entiende que hay gente que, bueno, va a ir aprendiendo, va a ir adquiriendo experiencia. Eso es obvio, ¿no? Este, nadie nace sabiendo ni terminando cualquier tipo de carrera, pues, ya tenemos toda la experiencia, ¿no? Tenemos que irla aprendiendo, pero para eso hay asesoramiento, hay capacitación, hay cursos, hay diplomados, hay maestrías, etcétera, para ir cada vez adquiriendo mayor conocimiento y verdaderamente poder aportarle a las personas que acuden a uno para el servicio que sea, ¿no? Puede ser, en este caso, la atención psicológica, la psicoterapia, puede ser la atención tanatológica, o en tu caso, por ejemplo, las parejas que acuden, ¿no?, para poder resolver problemáticas de pareja, así como cuando acudimos a un abogado, a un médico, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que, basándonos en esto, en que no nada más las personas que no tienen un título, una carrera, una profesión, un oficio, sino también las personas que lo tienen y no son capaces de desempeñar su profesión o sus actividades o para lo que están supuestamente ahí, ¿no? Ahora, con esta palabra coaching hay que entender qué es, porque de repente utilizamos ya palabras anglosajonas y todo, para que se oiga muy rimbombante, ¿no? Como dicen por ahí hasta palabras domingueras, pero, bueno, ¿qué significaría coaching, no? Viene de la palabra coach y coach es esa persona que se dice entrenador, ajá. Digamos aquí, coloquialmente hablando en nuestro idioma, sería un entrenador o una entrenadora, ¿sale? Bueno, entonces, ¿en qué nos van a entrenar? En este caso, en lo que ellos se especialicen o digan especializarse, ajá. Ahora, voy a hacer una aclaración bien importante. El coach o el coaching se ha utilizado, o esa palabra se ha utilizado, para enmascarar una situación real, ajá, que es la que no tengo una carrera, o por lo menos no tengo la carrera para la que según puedo estar desempeñando mis labores o mis actividades o mis funciones, ¿sí? Dirigidas a cierto público o a cierta población. Y por eso digo que soy coaching, ajá, porque se oye muy espectacular. ¿Quién eres? Ah, pues soy el coaching, Israel. Ajá, pero pues en realidad es que estoy enmascarando que no tengo ningún tipo de carrera, ajá, o la que tengo no se asimeja, ajá. Ahora, partiendo de esta parte, hay gente que se presenta como coaching y verdaderamente son personas muy capaces, muy capacitadas con experiencia, con conocimiento y que sí pueden aportar muchísimo a las personas que acuden a ellas, ¿sí? Esa parte también es importante, porque así como hay los profesionistas que no se desempeñan de buena manera o de manera correcta o capaz, también hay personas que cuando dicen que son coaching son verdaderos entrenadores, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque entrenan a la persona en algo que necesitan, ¿sí? Entonces, también hay que tener esa parte muy en cuenta, ¿sí? Sin embargo, pues como siempre, ¿sí? La charlatanería está a la orden del día, ¿sí? Entonces, no soy nada, no tengo carrera, no tengo estudios, no tengo conocimientos, no tengo experiencia, por ahí aprendí algo y con eso creo que la puedo hacer y me presento como coaching, ajá. Sin embargo, los auténticos coaching son los que sí tienen cursos, diplomados, capacitación, carrera, porque a lo mejor hay diplomados, hay maestrías que incluso van dirigidas a personas en general, ajá, aunque no tengan la carrera o la profesión que uno creería que es la que va ad hoc a este curso o a este diplomado o a esta maestría, ajá. Están abiertas y ponen varias profesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, entendemos que una persona que a lo mejor estudió enfermería, por ejemplo, o estudió otro tipo de carrera que no tenga que ver en apariencia con la psicología, porque yo creo que con todos estos podcasts de emociones, salud mental, vemos que la psicología está metida en todo, ¿no? O tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque la psicología, pues, es la parte, vamos a ponerlo así, la parte que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con los sentimientos del ser humano, con su forma de ser, con su personalidad, con su comportamiento. Entonces, pues, prácticamente en todo está presente la psicología, ¿sí? Entonces, regresando a este punto de los coaching, hay gente que verdaderamente es muy profesional y muy capaz y yo diría, pues, si alguien acude a ellos y les está ayudando verdaderamente, no nada más con la intención de obtener algún beneficio económico principalmente, ajá. Pues, qué bueno, ajá. Pues, adelante, ¿sí? Porque verdaderamente se capacitan y se comprometen con la gente que les requiere sus servicios. Eso es lo que yo comentaría al respecto, Omar. Ahora, brincando la parte que nos tiene aquí con la salud mental, pues, nuevamente vamos a retomar y, pues, yo adelanto un poquito, este, en este podcast, me voy a enfocar en lo que son las ideas irracionales de Albert Ellis, así como su modelo ABC, que después se convierte en modelo ABCDE. Ajá, eso es lo que más adelantito voy a tomar en cuenta, ¿no?, para poder platicar. Claro, y yo retomando un poco lo del coaching, también, pues, menciono que hay mucho mercado, ¿eh?, para este tipo de personas. Les venden muchos cursos y, aparte, les manejan este asunto que van avanzando en etapas y demás. Entonces, este asunto también creo que tiene mucha mercadotecnia y, a final de cuentas, pues, es un dinero que les entra, ¿no?, a sus instituciones. Entonces, pues, por eso lo ven como un negocio redondo, porque ahora le pueden dar un curso a alguien que, pues, precisamente, como bien lo dijiste, que no tiene una carrera, una licenciatura, y le dan un diplomado, que así le llaman, y que, a final de cuentas, ellos los hacen sentir tan motivados que se creen capaces, efectivamente, de dar una mentoría, ¿no?, en su defecto. También, por ahí, a mí me tocó, por ejemplo, ver mucho a Carlos Muñoz antes de que se metiera en su polémica y, efectivamente, hay discrepancias, ¿eh?, con lo que es un coaching de vida, por ejemplo, a lo que hacía Carlos Muñoz, que se metía mucho en temas de finanzas. Aparte, este cuate, pues, detrás, en el fondo, trae una carrera que es abogado, una carrera administrativa, una maestría, o sea, trae como que mucho fondo, ¿no?, el señor este, y adicional a eso le gusta, pues, eso, ser viral y todo eso, entonces, de ahí más bien se agarró él como para darse a conocer. Entonces, pareciera como que en ese aspecto nada más, como bien lo dices, hay que ser cuidadosos y seguirse preparando. Creo que en cualquier rama hay que prepararse. Y quería comentarte, cuando yo inicié a ejercer, pues, leía mucho acerca de terapia porque la verdad es que quería hacerlo bien. Y entonces, un libro que a mí me sirvió mucho fue el libro del orientador experto, de Gerard Egan, y en el cual habla mucho de esta, de profesionalismo que debemos de tener como psicólogos, en donde necesariamente tenemos que investigar mucho, ¿no?, cada paciente que tengamos, hacer este asunto de la hipótesis deductiva, analizar efectivamente posibles caminos a seguir y demás. Pero también este libro menciona que cuando nos hacemos expertos, por decirlo de algún modo, o cuando ya somos más grandes o maduramos o demás, podemos cometer el error de dejar de hacer eso que hacíamos cuando íbamos iniciando, ¿no? Entonces, las dichosas vacas sagradas tienden a ya no hacer esa investigación que hacían cuando eran jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo sé todo, porque he visto muchos casos como este, porque he visto tantas depresiones que ya me las sé de todas, todas. Y entonces ahí cometemos también el error de no continuar investigando. Hay muchos avances científicos y constantemente se está renovando algunas cosas. La psicología, bueno, ciertamente es una de las ramas o de las áreas que tienen mucho su acervo cultural y toda esta cuestión de conceptos y demás, muy arraigada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Freud, cosas de la gestal y cosas así, que a lo mejor no se mueven mucho, ¿no? Pero más bien son nuevas ramas las que menciona tener esa actualización basada en evidencia, ¿no? Y todo lo que mencionábamos ya en alguna ocasión, que en realidad viene a ser profesionista. O sea, yo no le vería tanta diferencia a esa dichosa basada en evidencia a basarte en el autor que dices predicar, ¿no? O en lo que dices ejercer. Yo diría que algo basado en evidencia sería un humanista hablando de su autor preferido, de Rogers, ¿no? De Maslow. Y aparte, enfocándose en esas técnicas, ¿no? Un psicoanalista se debería basar en Freud o en Lacan, dependiendo en cuál se enfoca más. Pero más allá de eso, considero que eso sí sería un profesionista basándose en evidencia y aparte siendo profesional, ¿no? Porque al final de cuentas está tomando los grandes autores de la psicología, ¿no? Y no necesariamente se va a otras cosas, ¿no? Hablábamos por ahí o mucha gente habla de los psicólogos holísticos, ¿no? En donde ellos toman un poquito... Sí se llama holístico, ¿no? O cuáles son los que toman un poquito de una, un poquito de otra. Y en ese aspecto también, pero lamentablemente, cuando hablan de esto de ser holístico, pues se tiende a confundir con psicólogos reiki o psicólogos y meditación, psicólogos y otras cosas que no están tan validadas. Y es ahí donde también caemos, o bueno, yo no porque no los uso, pero generalmente hay gente que cae... Ah, los eclécticos, ciertamente nos dice por ahí, Enrique. Le llaman eclécticos a tomar esto, un poquito de las ramas, ¿no? De las diferentes ramas. Entonces, el holístico sí toma cosas más bien de los... de las terapias alternativas. Exacto, ese es el punto, ¿no? Este holístico normalmente lo mencionan cuando ya agarran incluso hasta pensamiento mágico y cosas místicas, ¿no? No nada más esto de... a lo mejor de la medicina o situación alternativa, sino también ya de repente se pueden ir hacia allá. Y sí, efectivamente, lo que menciona Enrique, eclécticos es cuando sí toman herramientas pero fundamentadas de otros enfoques de la psicología, ¿no? O corrientes psicológicas. Claro, y que al final de cuentas, mira, o sea, como bien lo dices, si les sirve, si les sirve la terapia holística, adelante, ¿no? Yo mismo fui a una terapia que era un poquito entre psicocorporal y un tanto ecléctica y entendí el porqué, el porqué, por ejemplo, de que me aventaran las cartas, las cartas de ángeles, ¿no? En su momento, pues, la misma terapeuta me dice, mira, esto nada más es un asunto proyectivo, no te lo tomes como tan personal o que va a haber aquí magia y demás. Es un asunto proyectivo, ¿no? Como pudieras usar una prueba, ¿no? Una prueba proyectiva psicométrica. Entonces, ya entendiendo eso, pues, me dejé llevar, ¿no? Por la lectura de las dichosas cartas de ángeles y demás. Pero al final de cuentas, hicimos otras tantas cosas, ¿no? En lo psicocorporal se maneja mucho la memoria del cuerpo, que si algún masaje en algún lado que no recordabas porque nunca has utilizado esa zona o nunca la has manipulado a tu favor, en el sentido de que si tú llegas a manipular una parte que nunca has tocado, pues, te lleva a recuerdos del pasado y es que eso es hasta, o sea, yo que lo experimenté sí es una realidad porque verdaderamente llegan esos recuerdos del pasado. Y entonces, de esta manera nos damos cuenta que efectivamente la psicología en un punto se empezó a derivar hacia otras ramas en las cuales, de hecho, en ese dichoso círculo de Viena de Freud y de todos sus acompañantes, ¿no? Sus seguidores. En ese aspecto derivaron efectivamente en otras ramas y el dichoso William Reich fue el que empezó con este tema de las energías, ¿no? Y de ahí ya se abrieron otros campos y demás. Y entonces, tendrán también su... Tienen muchos años, hay que decirlo. También tendrán su... O les llamarán algunos medicina tradicional y demás. Y como medicina tradicional, en muchas ocasiones ya empiezan a ser validados hasta por instituciones como la UNAM, ¿no? Que ya tiene efectivamente su licenciatura en medicina tradicional. Entonces, empiezan a validarlo a otras áreas, áreas médicas ya diferentes a la psicología. Pero a final de cuentas, bueno, como bien lo dices, cada quien hace lo que le funciona y en su defecto nada más procuramos hacerlo con ética, ¿no? Y no salirnos de nuestro campo, que en nuestro defecto entre nosotros pues somos psicólogos. Y nada más, la recomendación también a nuestros colegas, ¿no? Porque hace rato que lo decías con la coach, ¿no? O con los coachings en general. Sí, en general. ¿Qué pasa cuando... Sí, en general, cuando ya en específico, ¿no? Cuando vamos saliendo de la carrera nos pasa algo muy similar en el sentido de que vas saliendo y dices bueno, ¿y ahora qué me dedico? O sea, yo salí, por ejemplo, en mi caso yo salí con un año modular de humanismo, ¿no? No es como tal que yo sea un humanista en el tiempo completo o demás, ¿no? O sea, ahí aprendí las bases y demás y después las he estudiado. Pero en ese aspecto, ese año modular me sirvió mucho para enfocarme a ese campo, ¿no? Y de ahí lo que sé es que lo he desarrollado o lo he aprendido en los libros. Pero, en su defecto, quien salió con un año modular de laboral, por ejemplo, se metió, se empezó a meter a recursos humanos o a psicología organizacional. También hubo personas que salieron enfocadas a familias, ¿no? En este enfoque sistémico, otros a conductual. Y de ahí, pues, ellos tomaron su camino, ¿no? Y habrá gente que haya estudiado lo que haya estudiado pues no se metió a ningún área, ¿no? Entonces, yo veía a muchos colegas porque saliendo de la carrera yo puse una asociación civil de psicólogos en donde me empapaba un poco de eso nuevo que traían los psicólogos. Pero también me daba cuenta de que muchos estaban confundidos como yo los tuve en su momento, ¿no? Y no sabían hacia dónde darle. Y cuando venían a la institución, a mi asociación me decían cosas como como, ah, me voy a estar una semana contigo y ya después veré a ver qué, ¿no? Y entonces yo les decía, no, es que esto no lo puedes hacer aquí. Le digo, porque si tú vienes y te asigno un paciente no lo puedes tomar nada más dos semanas y después ya irte, ¿no? O sea, tienes que darle resolución a ese paciente. Yo no me arriesgaría a darte un paciente que vas a dejar a las dos semanas. Entonces, es la parte que a veces no se alcanza a comprender que no puedes estar como que picando aquí y picando allá en las áreas, ¿no? Pero lamentablemente o afortunadamente el ser humano va evolucionando, es evolucionista en sí y de repente pues empiezas a agarrar ya algo que te gusta, el enfoque que te gusta y lo desarrollas, ¿no? Y lo ejerces. A eso se le llama ejercer, ¿no? A practicar lo que te gusta. Entonces, en ese aspecto, pues nada más la recomendación es eso que en realidad piensen qué es lo que quieren mientras están dentro de la carrera porque saliendo pues a eso se van a dedicar o lo van a ejercer. No todos, ¿verdad? Hay personas que estudian para saliendo casarse y ya nunca más ejercer y tampoco los critica uno, ¿verdad? O para meterse a un trabajo que ellos dicen que sí les dé dinero y tampoco es criticable. A final de cuentas, como dicen por ahí los necios somos nosotros al dedicarnos a la terapia psicológica, ¿no? Pero a final de cuentas también ellos si les gusta más bien generar mucho dinero pues a lo mejor el lugar está en otro lado, ¿no? Muy probablemente o un dinero que sea más como equilibrado o más constante por decirlo de algún modo, ¿no? A ver, nos dice por ahí Enrique es cuestión en cuestión de enfoques es recomendable buscar el que te guste. Pues como paciente si la pregunta es como paciente yo diría que sería bueno informarse o sea, es bueno informarse pero no necesariamente como paciente muchas veces se conocen los diferentes enfoques. Entonces creo que ahí sí a veces las instituciones que conocen de enfoques te recomiendan algún enfoque en particular pero si tú vas como paciente a agarrar un terapeuta en realidad me parece que la elección la elección es muy al azar, ¿no? Yo diría que es al azar porque creo que cualquier psicólogo pudiera atender ciertas cosas ya si tienes alguna o sea, si buscas algo más específico sí tendrías que ir con alguien en especial porque en el caso de los niños que muchas veces necesitan a un psicólogo de los niños o de la niñez, ¿no? O un terapeuta de parejas pues necesita tener eso nada más que fíjate que eso me ha tocado investigarlo, colega en el campo de las parejas se podría decir que se maneja desde el enfoque sistémico sin embargo ya metiéndote al enfoque sistémico el enfoque sistémico no necesariamente lo toca del todo a la terapia de pareja de hecho de repente como que ellos se hacen un poquito se lavan un poquito las manos y dicen no, nosotros atendemos familias o sea, no necesariamente o sea, no del todo parejas que es la unidad mínima de grupos también la terapia de grupos pues dice no, nosotros tampoco manejamos necesariamente parejas y cada uno ahí se van quitando un poquito se lavan las manos y es ahí donde yo encontré un campo donde dije ah, bueno si ellos dicen no quererlo atender pues entonces yo puedo meterme a esa rama y ir indagando y metiendo enfoques o teorías que yo conozco y ir atendiendo a esa población no sé si quieras por ahí leer, colega lo que dice sí, ya definí aquí que lo pregunta como psicólogo ya que acaba de terminar la carrera y en la carrera había un profesor que le recomendaba el eclecticismo y el enfoque lo determinaba el paciente o la situación del mismo bueno, mira nosotros empezamos la carrera obviamente antes de elegir la carrera ya tenemos una historia y por algo nos enfocamos a la psicología pero de manera general empezamos la psicología el eclecticismo hay que entenderlo que nada más es como saber conocer de varias porque es como si dijéramos que un médico general pues tiene que ser cardiólogo neurólogo nefrólogo no, ajá oncólogo no, no, no no es así el eclecticismo es conocer de varias pero de acuerdo a todo esto que tú vas bueno, esa es mi recomendación de acuerdo a todo esto que vamos aprendiendo durante la carrera tú te vas definiendo cuál es el enfoque que más te agrada o más te convence en el sentido de que no nada más es cuestión de leer varios autores sino de lo que postulan esos autores entonces cuando tú vas enfocándote a esto y también tienes que ir en contracorriente de los enfoques que manejan los profesores como dice aquí este Enrique un profe le recomendaba esto sí, efectivamente siempre va a ser mejor tener apertura y más conocimiento experiencia y cultura de todo que nada más de ciertas situaciones pero entendiendo que hay gente que se limita o profesiones que se limitan hay que entender la diferencia entre estoy limitado porque nada más aprendí esto y de ahí no salgo a personas que se especializan que conocen de muchas cosas pero se agarran una especialidad en este caso un enfoque una corriente y se van para ahondar sobre ella porque es mucho el material y el conocimiento de hecho tal vez no terminaríamos de aprender un solo enfoque en toda nuestra vida profesional sin embargo si hay muchas herramientas ahora ya no es lo mismo como meterte a internet y buscar aquí y buscar allá que tener que ir a una biblioteca y pues sí tenías que destinarle bastante tiempo porque ibas y ibas con el papelito y estoy buscando este libro y en lo que te lo buscaban y todo eso pues es inversión de tiempo ahora no ahora entras a internet y los libros digitales todo eso es mucho más rápido en ese sentido por lo tanto el tiempo que yo destinaba a irme a una biblioteca o incluso siendo estudiante en la biblioteca de la universidad en lo que yo voy y busco el libro y me lo dan y que fírmale aquí y aquí dejas tu credencial y todo eso que pues antes se hacía o se sigue haciendo pero ya es ya es menor todo ya es más rápido pues sí nos ayuda a tener más tiempo de aprender ya cada quien decidirá qué tanto tiempo le dedica a seguir aprendiendo a seguir leyendo a capacitarse etcétera pero sí así como que llegue el paciente y de acuerdo a su dinámica o a su problemática eso define el enfoque tal vez no sería tanto así porque hay distintos enfoques que pueden tratar una misma problemática o pueden tratar un mismo trastorno con diferentes herramientas o recursos si es cierto que de acuerdo a como este piense sienta o su forma de ser del paciente le va a funcionar más una técnica que otra si también lo podemos tener que ver lo mismo que si lo aterrizamos en el aspecto físico el médico de repente receta cierto medicamento y pues no le hace efecto al paciente porque su organismo no reacciona a esa fórmula por lo tanto le receta otro medicamento que este sí le hace y dice es que este sí me ayudó mucho este nada más en psicología puede pasar algo similar pero en el aspecto mental obviamente es más complejo que solo recetar medicamentos aquí sí hay que conocer a la persona tal cual para poder empezar a diseñar una estrategia de tratamiento y de qué es lo que vamos a aplicar en esta persona lo mismo nosotros también nos tenemos que adecuar como platicábamos en algunos podcasts que con algunos pacientes vamos a poder bromear porque eso va a romper el hielo y le va a ayudar al paciente a agarrar más confianza y con otros pacientes con otros consultantes no vamos a poder bromear porque lo pueden tomar a mal aunque no sea una mala intención de hecho es muy raro que haya una mala intención por parte del psicólogo o de la psicóloga o del psicoterapeuta pero aquí viene otra parte bien interesante cuando hablamos de la parte ecléctica es conocer más y pareciera que la psicología por fin se está encaminando a eso y más que lo ecléctico podríamos hablar ya de la parte integrativa es decir integrar las corrientes psicológicas a lo mejor no en una sola que ya abarque todo porque sí sería como les planteaba este ejemplo o por ejemplo alguien en derecho que yo soy abogado en derecho y manejo los casos familiares los casos de violencia los casos laborales lo correcto es especializarte y enfocarte en algo porque sobre eso que tú agarres y te especialices va a haber muchísimo que aprender entonces por eso pero sí también es muy interesante poder lograr integrar varias herramientas de otros enfoques psicológicos para poder tener más armas por decirlo de alguna manera o más recursos para poder apoyar a alguien que acude a nosotros y que también considero por ejemplo colega que este enfoque que al final terminamos eligiendo definitivamente tiene que ver con nuestro modo de vida con nuestra manera de dirigirnos hacia la vida en mi caso particular te recuerdo que yo decía mucho que una manera que me terminó gustando más el humanismo es que para atender se tienes que dirigir de manera espontánea genuina y entonces en ese aspecto como que yo encontré mi manera de ser en eso o sea yo ya era un tanto así cuando yo entraba a una relación interpersonal entonces pareciera que ese enfoque te va a ir llamando hacia donde tú quieras empezar a irte yo por ahí también le podría recomendar o a mí me ayudó mucho en su momento un compendio de psicología que como bien lo dices me tocó ir a buscar mucho en internet y encontré ese libro que son como 600 hojas algo así creo que se llama psicología contemporánea de Raúl Oblitas que es un psicólogo peruano pero es un compendio así como muy extenso en donde precisamente venían todas las ramas de la psicología y ahí es donde como bien lo dijiste me di cuenta de que como me iba de un capítulo a otro enseguida y demás me daba cuenta que pues sí humanismo conductismo sistémico y lo que tú quieras de repente tienen métodos muy similares para atender ciertas cosas nada más que como no los vemos juntos pues a lo mejor no lo alcanzamos a distinguir esto fue lo que me ayudó a entenderlo porque pues me iba presente del humanismo al psicoanálisis y en el tema de depresión decías bueno pues los dos andan buscando que el paciente mejore o los dos andan buscando que la persona salga de ese hoyo donde se encuentra y entonces te das cuenta que en realidad la perspectiva es muy similar nada más que por ahí a lo mejor alguien en el psicoanálisis tocará el pasado constantemente y el humanismo lo podrá tocar de vez en cuando pero en realidad su enfoque será más hasta traerlo hacia el presente para vivir el aquí y el ahora pero en realidad pues sirve mucho o sea en realidad yo no somos quien a lo mejor para decirle qué camino pueda tomar porque a lo mejor como bien lo decíamos su interés es hacia otro campo los que se fueron hacia el conductismo pues yo por ejemplo en mi caso particular pues yo no entendía o sea no me gustaba mucho a mí el conductismo este asunto de los experimentos con los perros de Pavlov y cosas así como que decían pues es que está bonito pero no tiene mucho sentido no pues imagínate o sea por ejemplo yo no había escuchado de eso pero tú ya que estás a lo mejor más involucrado pues ya entonces te fuiste aprendido más ampliaste precisamente esa postura hacia cuando te fuiste metiendo en mi caso particular a mí me gustó mucho cuando escuché por ejemplo a Maslow perdón a Carl Rogers hablar de la psicología basada ¿cómo se dice? centrada en la persona centrada en la persona la verdad es que me llenaba mucho mi expectativa y en su defecto también cuando vi a Maslow o en su defecto Alfred Adler que también por ahí rayó el humanista de vez en cuando en muchas áreas hay muchos autores que a veces se pueden enfocar en una o en otra porque a final de cuentas la mayoría partieron a lo mejor del psicoanálisis pero como bien lo dijimos se empezaron a ir a otras áreas o empezaron a formar sus escuelas y por eso es que tiene muchas características del psicoanálisis no sé si quieres mencionar lo que dice por ahí Enrique ¿te agradece? bueno yo supongo que es a ambos ¿no? no, ¿de qué? un gusto Enrique sí ahora dentro de los enfoques no nada más es como el enfoque psicoanalítico el enfoque humanista la corriente cognitivo conductual sino dentro de cada uno también hay muchas vertientes ¿no? porque ya que te enfocas a lo mejor en mi caso que me enfoqué mucho en el psicoanálisis ya dentro del psicoanálisis pues está como los más conocidos que es el psicoanálisis proibiano y el psicoanálisis lacaniano ¿no? pero pues hay otros ¿no? este Melanie Klein etcétera ¿no? pero no vamos a ahondar mucho en eso pero también sabes algo que define mucho y que decía que es contracorriente a lo mejor me gustaría exponer un poquito más cuando los profesores te tratan de de encaminar hacia su corriente ajá también eso porque así como este profesor le dijo a Enrique que fuera ecléctico ajá para pues conocer de varias y ya sobre eso irse encaminando a lo mejor o enfocando en una en particular sin dejar de lado las demás porque también eso sucede así como que el conductismo es lo real ajá y por tanto el psicoanálisis el humanismo sistémico etcétera no cuentan ajá eso es lo peligroso ¿sí? de algunos profesores o psicoanalistas ¿no? el psicoanálisis es lo máximo lo demás pues no ahí está ¿no? pero no debe ser así siempre si uno se enfoca en alguna de las corrientes lo primero que tienes que hacer es saber que la corriente la cual estás eligiendo para especializarte o adentrarte más va a ser por cuestiones personales o por situaciones que te hacen pensar en ese momento que es la mejor corriente de acuerdo a tus expectativas pero también siempre respetando el aporte que dan las demás corrientes porque todas sin excepción han aportado cosas muy importantes a la psicología en general entonces no somos quienes ¿no? por ejemplo a mí me gusta mucho el psicoanálisis me volví algo ecléctico pues al enfocarme también en cognitivo conductual y en humanismo ¿no? pero es un decir pero sí es importante no perder ese sentido de respeto y de reconocimiento a las demás corrientes y enfoques que han aportado muchísimo a la psicología y otra cosa que también va definiendo es al final cuando desarrollas tu tesis como que ahí te van encaminando ¿no? por ejemplo a mí mi asesor me daba muchos tips me ayudaba etcétera pero había otro profesor en el que yo también me apoyé no estaba ahí contemplado como mi asesor en la tesis pero sin embargo a este profesor yo le tenía mucha confianza y si algún día me llega a ver por aquí lo voy a mencionar era Martín Rocha un profesor que ni respetos y él me dijo algo bien interesante cuando vayas a desarrollar tu tesis lo que yo te sugiero es que agarres un enfoque para que no te pierdas ¿sí? y un área de la psicología en este caso pues fue el enfoque psicoanalítico y el área clínica ¿sí? para mi tesis entonces eso fue algo que me ayudó muchísimo porque a la hora de que tú presentas tu tesis y estás ahí los sinodales te preguntan y todo eso o incluso la comunidad porque en mi caso pues estábamos frente a la comunidad en este del área de psicología pues van todos los grupos de psicología y también pueden preguntar pero principalmente los profesores que están ahí pero puntuales para hacerte preguntas para ver si verdaderamente aprendiste y desarrollaste tu tesis de manera profesional entonces él me dijo eso me dio esa recomendación que hasta la fecha me sigue funcionando en este sentido ¿no? de que enfócate en una corriente y en un área de la psicología y de ahí no te salgas si te hacen preguntas en otro sentido entonces tú vas a decir mi corriente nada más que cuestionarme a mí si yo manejo mi tesis pues es cuestionar a esta persona que debió de leer mi tesis para poderme hacer preguntas ¿no? y pero también esto va definiendo ¿sí? esta parte como dices colega también nuestra personalidad nuestra forma de ser nuestras experiencias etcétera ¿no? todo eso pero todo en conjunto nos va llevando a inclinarnos creo que aquí sin temor a equivocarme hacia un enfoque en particular y obviamente pues agarramos de otros que también son bien interesantes ¿no? por ejemplo yo me declaro digamos psicoanalista en este sentido pero sin embargo hoy mi intención es hablar más del enfoque cognitivo conductual ok y que también considero colega que en un momento dado así como como bien lo dijiste que a veces podemos cuestionar un poco a lo mejor hacia donde nos quieren llevar nuestros profesores te soy sincero ya cuando lees mucho en un momento dado también puedes cuestionar a los autores que estás leyendo porque efectivamente ves un poco más de apego hacia otra área o hacia otro libro que contradice ese libro precisamente que habías leído anteriormente entonces eso ocurre yo creo que en cualquier profesión en cualquier ámbito cuando te profesionalizas o cuando te avanzas más en ese ámbito pues logras darte cuenta de algunos errores que pudieron haber ocurrido en ciertas cosas entonces al principio claro cuando iniciamos a la lectura pues si empezamos a creer en todo lo que nos dicen los libros pero también los libros pueden ser cuestionables en un momento dado porque al final de cuentas lo que pasa es que más bien nos hacen pensar que el libro es ley y que todo lo que diga el libro es ley pero en realidad muchas veces pues si podemos llegar a esas conclusiones en que ciertos autores o ciertos momentos de esa época en que se escribió ese libro todavía no tenían otro conocimiento que salió después y que a veces puede llegar hasta contrastar esa información muchos por podríamos decir o ya lo menciona que critican a Freud porque como en esta época se está como que ya como dicen los jóvenes funando todo cancelando todo entonces Freud sería como que muy machista según en su época pero en su época pues no existía eso o no se veía de esa forma y entonces hoy en día pues se critica todo eso o muchos lo acusan de que se drogaba y cosas así cuando en realidad pues bueno era la época en donde eso estaba a lo mejor un poco más en boga y no necesariamente se veía tan mal como en la época actual pero bueno al final de cuentas yo no me meto mucho en eso porque al final de cuentas no conozco tampoco mucho del tema pero bueno colega también y un poquito adentrándome también a la temática que vas a tocar de Albert Ellis me gustaría mencionar algo también un poquito sin tanto conocimiento de causa pero por ejemplo me gustaría hay un paréntesis con Freud en algunas situaciones o algunos postulados de Freud está siendo seriamente cuestionado o incluso lo están desvirtuando pero en otras está retomando fuerza precisamente porque ahora vemos él se basaba mucho en la sexualidad de hecho son las etapas psicosexuales pero en la estructuración de la personalidad ahora en la actualidad se está corroborando muchísimo de lo que Freud postuló hace más de un siglo que muchas de las situaciones del ser humano están muy asociadas y relacionadas a la sexualidad en su momento fue un tabú impresionante y hasta hace algunas décadas por decirlo así o por no atrever a decir años porque todavía a lo mejor en los ochentas noventas estaba muy fuerte el tabú sobre la sexualidad sin embargo ahora está retomando fuerza todo esto que Freud postuló porque vemos que casi todo si no es que todo tiene que ver con la sexualidad del ser humano desde un programa un anuncio un comercial etcétera lo asocian de una o de otra manera a la sexualidad obviamente en su más amplio sentido no confundir con relación sexual con sexo nada más o algo es por el estilo que es el error que cometieron muchas personas al criticar los postulados de Freud que sexualidad era igual a sexo no es así nada más era eso colega nada más quería reforzar esta parte como defensor del psicoanálisis freudiano principalmente y otras situaciones que con las nuevas tecnologías y las neurociencias también mucho de lo que Freud postuló que antes era abstracto y no se entendía y era criticable porque no era medible ni era observable resulta que hoy en día sí lo es en base a las tomografías y a muchos instrumentos que ya hay ya podemos verla o interpretar la actividad cerebral en base a toda esta tecnología que ahora hay y mucho de eso se relaciona con lo que él postula hace un siglo o más con respecto a situaciones abstractas antes no eran ahora sí me viene a la mente algo que a lo mejor también habíamos platicado pero la teoría cibernética que dicen que por ahí un filósofo había mencionado la teoría cibernética hace mil años imagínate hace mil años y recientemente la retoman para meterse al mundo de las computadoras entonces así funciona esto algunos filósofos dicen cosas y después otros los retoman para hacer una teoría moderna entonces y Freud fue una persona muy espectacular en ese sentido tomó muchas bases de muchos lados por eso es que pudiera ser tan vigente en la actualidad y precisamente también una de las cosas que voy a hablar es de un mecanismo de defensa que es el de la racionalización porque aparte Albert Ellis es terapia racional emotiva entonces yo no me fui tanto al concepto porque ese pues tú lo vas a decir pero más bien yo me fui a esto porque muchas veces más allá de meterme al tema de la racionalización como tal que como mecanismo de defensa menciona que consiste en emplear explicaciones racionales válidas o no para ocultar a sí mismo y los demás motivos detrás de un comportamiento yo lo traje un poquito más bien la racionalización o el tener la razón como se menciona comúnmente coloquialmente en donde muchas veces precisamente queremos darle una lógica un sentido lógico a ciertas cosas para precisamente decir mira yo soy el que tengo la verdad ¿por qué? porque me estoy basando en esto o en aquello y entonces yo ahí es donde hago ese cuestionamiento ¿cómo no necesariamente la razón siempre es verdad? porque también en un dado caso podemos estarnos basando en un autor como decíamos bien en un autor que tal vez se equivocó o en otro autor que no vio ciertas partes de una investigación que surgió después y entonces pero yo en la vida cotidiana me doy cuenta que todo mundo anda buscando tener la razón lo escucho en pláticas de mi papá lo escucho en pláticas de amigos lo escucho también muchas veces en la calle cuando voy pasando y la gente trata de una manera diferente cada uno de hacer notar que él tiene la razón o ella tiene la razón a veces hasta con cuestiones ya muy sofisticadas como una sonrisa un guiño del ojo o en su defecto también con levantar la voz con cosas que pueden a lo mejor manipular la tendencia esa tendencia a ver quién tiene la razón y entonces vivimos en un mundo en donde se quiere tener la razón todo el tiempo todo el tiempo estamos tratando de hacer notar que nosotros estamos diciendo la verdad es más en este momento yo estoy tratando de hacer notar que esta realidad que estoy diciendo pudiera ser la realidad y desde luego que es cuestionable todo es cuestionable desde luego como ya también lo decía yo tenemos que creer en que existe un punto medio y decir bueno a lo mejor puede ser o no puede ser razonable o verdadero pero quiero creer en eso y entonces ahí es donde yo quiero hacer notar esto muchas veces nuestra razón puede verse confundida por algo que no estamos tomando en cuenta por estar sesgados en cuanto a algo que no alcanzamos a ver y ese sesgo ese parche que no nos deja ver en muchas ocasiones en la vida cotidiana puede ser la adolescencia donde todavía no estamos perfectamente maduros para entender ciertas cosas en su defecto también puede haber un sesgo hasta de género donde soy mujer y no entiendo ciertas cosas soy hombre y no entiendo ciertas cosas que las mujeres sí entienden porque pues son mujeres entonces a mí no me da esa capacidad de alcanzar a ver su punto de vista o su enfoque es más se dice por ahí que un hombre no puede defender las teorías feministas porque al final de cuentas como no es mujer pues no alcanza a entender ciertas cosas que están impregnadas en esa teoría y ahí es donde hago ese es que por acá ya no me atreví a decirlo pero ese silogismo más bien hago ese debate acerca de precisamente de la racionalización y que no necesariamente cuando mencionas la terapia racional motiva tampoco creo que se trate del mecanismo de defensa de la racionalización pero igual nada más era como una introducción a esto así es que te dejo la palabra para que nos aclares a lo mejor algunas cosas que por ahí aventé si claro si mira bueno vamos a empezar con esto que mencionas los mecanismos de defensa la racionalización tiene que ver principalmente en el sentido que le quiero encontrar una razón de ser a algo o a alguien en su comportamiento en su forma de reaccionar o de pensar eso sería racionalización querer buscar la lógica la razón el sentido desde mi perspectiva a cierta situación que aparentemente no la tuviera entonces si lo llevo esto al extremo pues precisamente se convierte en un mecanismo de defensa patológico porque ya más que ayudarme a adaptarme me está impidiendo avanzar y poder abrir mi perspectiva entonces eso sería racionalización aquí le vamos a meter el ingrediente en la sociedad actual en el que queremos tener la razón de todo y queremos imponer nuestras ideas nuestra forma de pensar nuestra forma de hablar nuestra forma de actuar a los demás y no necesariamente tendríamos que asociarla a la racionalización entonces si quisiera hacer a lo mejor la diferencia entre el mecanismo de defensa de racionalización que a ver esto no le encuentro la razón de ser y me enfoco en eso hasta encontrarle una razón de ser a esto que a lo mejor no lo tiene no necesariamente para imponérselo a alguien más ahí ya entramos en otro terreno pero también viene esta parte que mencionabas Omar de querer dar una sensación a los demás de que yo lo sé todo de que yo tengo la razón y a todo le encuentro explicación y a eso se le llama intelectualización la persona que quiere aparentar que todo lo sabe y que yo a todo le encuentro la explicación el famoso es el que si no lo sabes te lo inventas esa persona podemos entrar en otro mecanismo de defensa que se le llama intelectualización a todo le queremos encontrar lo intelectual la sabiduría hasta la filosofía casi casi bueno entonces ya dejando esto de lado y a lo mejor aclarando un poquito esa parte de los mecanismos de defensa ahora sí nos vamos a lo que sería la razón desde el punto de vista cognitivo que es el que manejaba Albert Ellis vamos a entender que era un psicoterapeuta que en los años 50 en la década de los 50 empezó a manejar lo que era la terapia racional emotiva o algunos autores lo manejan como la terapia emotivo-racional yo normalmente digo para mí es lo mismo la TRE o la TER por sus siglas la terapia racional emotiva la terapia emotivo-racional pero para otros autores para algunos autores no es lo mismo porque ya lleva cierta intención y hay que aclararla para no caer en eso cuando algunos autores dicen la terapia racional emotiva de manera intencional porque sin darse cuenta le están dando más peso a la razón que a la emoción y los que dicen que es la terapia emotivo-racional pues obviamente es la contraria le dan más peso a la emoción que a la razón yo les digo no hay que entrar en eso simplemente aclaro porque si hay autores que llevan esa intención pero para nosotros es como la postuló Albert Ellis la TRE la terapia racional emotiva para lograr un equilibrio entre la razón entre la razón y la emoción eso es el ideal que maneja Albert Ellis de lograr un equilibrio pero no significa que para todo vamos a utilizar razón y emoción al mismo tiempo para que esté equilibrado en todo momento no es posible a lo que él se refería es que a cosas que posiblemente nos dejamos llevar por el aspecto emocional y nos desbordamos hay que utilizar la razón para poder controlar ese desbordamiento emocional a eso se refiere entonces partiendo de esta base lo que nosotros queremos lograr entender en este sentido ya en la terapia es otro asunto es lo que se quiere lograr que la persona logre controlar sus emociones o como se dice ahora gestionarlas a partir de también poder utilizar la razón pero aquí me gusta poner un ejemplo que se oye hasta como sarcástico pero pues es la realidad si se llevara a cabo que la razón la razón y la razón que es algo que se había impuesto anteriormente hasta apenas hace unas dos décadas las teorías de la emoción y todo esto le dan el verdadero fundamento y la verdadera importancia que tienen las emociones en el ser humano porque anteriormente pues era el análisis la reflexión la lógica la razón los procesos cognitivos a los que se les daba peso antes de hecho ni siquiera eran procesos cognitivos se les decía procesos mentales ahora ya estamos dando como que esa evolución por decirlo así cuando decimos procesos cognitivos pues es lo que también conocemos como procesos mentales pero pongo este ejemplo la emoción también parte o se relaciona mucho al aspecto instintivo y el aspecto instintivo normalmente lo llevamos al instinto de supervivencia principalmente ¿sale? entonces si yo voy cruzando la calle y viene un carro que salió de quién sabe de dónde y yo me pongo a razonar ¿qué crees que va a pasar Omar? usted machuca ¿no? sí me llamaba ¿no? entonces no me puedo poner a razonar ¿no? y a tratar de analizar la velocidad del carro no para nada tengo que actuar instintivamente y también ahí sale la emoción del miedo que es peligroso ¿no? porque el miedo o nos puede hacer actuar rápidamente o nos puede paralizar si me entro en un shock de miedo de que viene el coche pues ya me quedé ahí paralizado y pues de todas maneras ya me atropelló ¿no? al igual que el que se puso a razonar entonces lo primero que hago pues es moverme aventarme o algo tengo que hacer para evitar ese riesgo o ese peligro del momento ¿sí? entonces es a lo mejor un ejemplo hasta medio burdo pero nos ayuda a entender que la cuestión es todo razonar entonces Albert Ellis entiende esta parte de que hay que razonar y al mismo tiempo hay que guiarnos por nuestras emociones en el sentido que no se desborden y en lugar de entender a las emociones como esa parte de nosotros que nos ayuda a adaptarnos porque ese es el principal objetivo también de las emociones adaptativo pero cuando se desbordan entonces pues sí obviamente se vuelve patológico el asunto y pues terminamos muy mal desde ahí vamos a partir no sé si hasta aquí tú quieras comentar algo colega sí sí pensé nuevamente el tema de los mecanismos de afrontamiento que efectivamente toman en cuenta pues ya la emoción la cognición y también la acción y ahorita que ponías el ejemplo pues me recordé esos mecanismos de afrontamiento que por cierto pues yo los utilizo mucho en terapia pues para hacerle notar que a veces la persona está cargándose hacia uno de estos mecanismos ya sea muy emocional o muy cognitiva o en su defecto muy de acción que este asunto de ser muy de acción pues a final de cuentas también nos lleva en un momento dado a no pensar las cosas y también pudiera estar siendo pues un lastre o un problema precisamente para para poder seguir adelante o poner a veces hay cosas que hay que pensar ¿no? que hay que más bien las cosas se hacen en caliente ¿no? sí, sí en caliente ni se siente dicen por ahí ¿no? entonces pues más bien en ese aspecto yo visualizo mucho que tiene que ver con un cierto equilibrio aunque es demasiado difícil lo diría yo porque ciertamente en ese mecanismo de defensa que yo hago como una dinámica con las personas me doy cuenta que está cargado siempre hacia un lado o en su defecto dividido en dos lados más que en otro y es ahí donde no necesariamente el ser humano es como es no necesariamente se pueden trabajar aún esas cosas aunque pues la terapia viene a ser ese ejercitamiento para poder trabajar cosas en las que somos tenemos un lado flaco por decirlo de algún modo entonces es ahí donde yo visualizo mucho en esa dinámica de los mecanismos de afrontamiento hago la comparación muchas veces de cómo están tus esferitas propias personales y cómo están las de tu pareja y ahí muchas veces se puede ver la contrastación en donde a lo mejor tú eres una persona muy de acción y tu pareja a lo mejor es muy de emoción y entonces en ese aspecto te das cuenta por qué están en problemas ellos dos porque alcanzas a distinguir que uno se carga más hacia una cosa y el otro le da más importancia a otra es una de tantas cosas que utilizo para ver la complementariedad y donde de repente en qué cosa están fallando y también quería hacer notar otra cosa la cuestión de que ahorita que hablamos de racionalización y demás está la cuestión que también investigué del pensamiento crítico que eso termina siendo la habilidad que permite al individuo reflexionar sobre asuntos no resueltos o sobre otros ya establecidos con el objetivo de generar nuevas respuestas pero también se basa en la lógica y en la argumentación basada en evidencia que mencionan entonces en realidad es en investigar yo investigo esto y por eso sé más porque yo ya investigué es más o menos la dinámica el juego pero en realidad la otra vez estaba yo viendo un podcast de filosofía en donde hablaban precisamente de que en la lógica en la que nos queremos basar pues es la lógica que conocemos la lógica formal o no informal que la formal pues se basa mucho en las matemáticas y todo esto y la no informal en argumentaciones que es mucho lo que hacemos nosotros como psicólogos pero a final de cuentas nosotros decimos que las cosas son verdad por lógica cuando en realidad estos cuates filósofos dicen que hay mil tipos de lógicas hasta ahorita descubiertas en cuál de esas lógicas te estás basando o en su defecto le dicen a la computadora ahora que está ya de moda todo este asunto cibernético y demás le preguntan a una computadora a la inteligencia le preguntan cómo llegar por ejemplo a la luna y bajo su lógica de la computadora pues te va a hacer un robot que mide el tamaño de la tierra y te dice ah pues llego llego en dos pasos o sea nada más doy dos pasos para llegar a la luna es su lógica de la computadora pero no necesariamente es la lógica del ser humano entonces ahí tenemos que empezar a entender que ya tenemos que empezar a convivir con otras lógicas que no entendemos y eso es efectivamente el futuro de muchas argumentaciones que se vienen con la cibernética a todo lo que da donde ya no vamos a entender algunas maneras en cómo está argumentándolo la inteligencia artificial precisamente porque está utilizando lo que es lógico para ella y lo que es lo más fácil y lo más rápido entonces y desde luego la psicología pues va a tener mucho auge en este futuro en donde hay muchas cosas inentendibles nada más que si tenemos que empezarnos a actualizar en cuanto a cuestión del mundo digital tenemos que estar empapados totalmente para poder entender lo que se viene porque si se viene un mundo diferente con todos estos cambios que en 2020 sucedió el parteaguas ya de aquí en adelante hay algo bien interesante que me gusta mucho comentarlo cuando ya se habla de la inteligencia artificial que si hay que tener muchísimo cuidado y muchísima atención en que la presencia de inteligencia artificial como te lo comenté en algún otro podcast no termine siendo ausencia de inteligencia humana porque para allá vamos lamentablemente ya se ve en muchos sentidos pero principalmente el famoso copy page que ha destacado ahora de las tesis como dicen de estas tesis que copiaron no me acuerdo como se le dice en el término pero bueno el chiste es que es eso con las tecnologías ya se está hablando de obviamente ya de fraudes más elaborados con la inteligencia artificial donde ya sale la persona por ejemplo yo ya voy a poner ahí mi inteligencia artificial es como dicen el avatar de Israel ahí hablando mientras yo estoy haciendo otras cosas es el plagio ándale es exactamente el plagio de 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 tesis que se ha hecho tan famoso y que es parte de eso con todas estas tecnologías pues ya busco ya esto me gustó y lo pongo aquí como si fuera mío ya ni siquiera le pongo unas comillas para decir bueno esto se lo copié a alguien más porque me gustó y a mí me gustaría desarrollarlo no nada más me gustó lo pego ahí esa es mi tesis pues para nada lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial ya le pregunto ya no me esfuerzo entonces que está sucediendo lo que ya pasó por ejemplo anteriormente la gente se aprendía los números telefónicos y eso no nada más es me aprendo números telefónicos y ya sino que le ayuda a mantenerse activo al cerebro en ese sentido de tener que tener la necesidad de aprender como dicen la necesidad obliga ahora ya no tenemos esa necesidad porque ya tenemos ahí un directorio en nuestro teléfono celular y ya nada más Omar y ya marca en automático no me sé el teléfono de Omar y si un día tengo que marcar de manera análoga ¿cuál era el teléfono de Omar? no voy a saberlo pero eso es nada más un ejemplo muy sencillo de muchas cosas que la tecnología viene a facilitarnos pero no nos damos cuenta que estamos generando lo que se llama pereza mental y esa pereza mental pues va enfocada a que si la inteligencia artificial lo hace por mí entonces ¿qué necesidad de inteligencia humana hay? ese es el gran riesgo eso es lo que yo quisiera aportar ahorita Omar y también te quería poner sobre la mesa algo que por ahí toqué la otra vez que fue el síndrome de Dunning-Kruger que habla de las personas que saben poco y que al final de cuentas accionan mucho en el sentido de como no saben pues se avientan como dicen pero en su defecto contrario a eso colega me he dado cuenta de que también nos ocurre mucho a los profesionistas que efectivamente tal vez es debido a la ética profesional que ostentamos o nuestra rama nuestra ciencia que no queremos cometer ese error para que no nos quiten la cédula y cosas por el estilo pero de repente el profesionista tiende a no aventarse ahora a hacer cosas o sea tiende a dejar de hacer esas cosas que antes de estudiar hacía entonces por ahí creo que también mucho de esto tiene que ver con la racionalización supongo ¿verdad? en donde a lo mejor el profesionista prefiere pues pensarlo bien antes de hacer algo entonces se va mucho a la cognición a empezar a planear y a pensar y no termina llevando a cabo muchas cosas no sé qué opinas respecto a esto que te comento definitivamente sí totalmente de acuerdo que hay gente que piensa mucho no hay que confundir pensarlo bien a pensar mucho porque pensarlo bien es a lo mejor utilizar la experiencia el conocimiento y si no se tiene adquirirlo para poder actuar pero esa es la otra parte el actuar ahora hay gente que se va a lo que también llamamos en la psicopatología el acting out que es esto que actuar llevar a la acción lo que estoy pensando pero si lo que estoy pensando no tiene una coherencia o no tiene un respeto por los demás pues entonces voy a actuar y me vale total no sé manejar voy a salir a manejar si atropello dos o tres cristianos no importa yo quiero aprender a manejar pues no debemos de tener un equilibrio que es precisamente lo que se maneja en la terapia racional emotiva un equilibrio entre lo que hay que razonar y entre lo que hay que reaccionar ya iremos un poquito más a fondo en este sentido pero si es importante tenerlo en cuenta esto que mencionas tampoco hay que estar que pienso y pienso y pienso y pienso y pues nunca actúo tampoco es lo correcto y que también a lo mejor algo que se me viene a la mente ahorita con respecto a esto es había una película bueno hace tiempo mucho tiempo la del fragmentado en donde precisamente la psicóloga que está teniendo el fragmentado precisamente le menciona que muchas veces se necesita o la historia a través de los años ha necesitado estas personas que se salen de la realidad porque solamente a través de estas personas o estas personas que les llaman comúnmente locas es que la humanidad ha avanzado los psicópatos los psicóticos o sea como personas que se han arriesgado a cosas pero claro es una argumentación como muy difícil de hacer pero en su efecto en esa película lo dice y lo menciona pero empezó a poner algunos ejemplos o por ahí de que sin Napoleón sin Hitler pues no se hubiera hecho los avances tecnológicos que se tuvieron en su momento o otras personas que se arriesgaron digo podríamos mencionar a lo mejor en ese campo hasta Freud porque Freud se animó a juntar teorías que parecían irracionalmente que no se podían juntar y en ese aspecto no sé qué opinas también respecto a esto porque como te digo es una argumentación difícil decir que la locura nos hace crecer pero en su defecto como bien lo dijiste ahorita si no nos salimos de la caja parece como que nos empezamos a impregnar de una racionalización común en la cual está no permitido hacer algo diferente y solamente lo que se está permitido es lo que se nos deja hacer y entonces no podemos crecer porque solamente eso es lo permitido entonces ¿qué opinas de esto? ¿crees que si de repente un poco de locura en nuestras vidas nos puede hacer crecer? si no crecer por lo menos y aventarnos a hacer cosas cosas nuevas sí mira hace rato hablabas de los mecanismos de defensa y me gustaría mencionar un mecanismo de defensa adaptativo que se utiliza hay que entender que los mecanismos de defensa normalmente son adaptativos en lo que nos vamos adaptando a la realidad y podemos asumir nuestro rol y nuestra acción en ella cuando estos crecen y se nos quedan aquí y no nos ayudan a adaptarnos entonces hablamos de mecanismos de defensa patológicos o desadaptativos bueno un mecanismo de defensa que me gusta mucho tratar o enfocarme en él es el de la fantasía y el de la imaginación en el niño es un mecanismo de defensa ¿por qué? pues porque el niño a través de la fantasía y la imaginación se mete en mundos que un adulto ya ni se acuerda de ellos o no haría pero ¿cómo vamos a utilizar esto? conforme ese niño va creciendo la fantasía y la imaginación van a aportar muchísimo a algo que en la adultez podemos llamar creatividad entonces cuando somos seres creativos que podemos innovar o crear nuevas cosas mucho surge de esa fantasía y de esa imaginación que empezamos a manejar desde niños o que soñábamos con esto o aquello entonces esas frases de llevar a cabo nuestros sueños ¿dónde se dan los sueños? pues en la imaginación en la fantasía en lo que posiblemente todavía no existe pero definitivamente son estas personas que se atreven a hacerlo y llevarlo adelante a diferencia de los demás que están cerrados o estamos en una situación que pues así es la tierra es plana y de ahí no nos salimos entonces llega alguien que dice pero si le empiezo a razonar y utilizar la lógica a reflexionar a filosofar entonces ¿qué va a suceder? pues que ya no me ahora sí que se oye medio raro ya no me cuadra que la tierra sea plana entonces pues obviamente viene la teoría de la tierra redonda en ese momento pues lo tacharon de loco etcétera y ahora nuevamente queremos como que bueno no queremos algunas personas por ahí empiezan a manejar nuevamente la teoría de la tierra plana pero bueno son a lo mejor ejemplos que podría yo poner ahora con respecto a lo de la psicopatía y todo esto que mencionas y también he escuchado esas teorías hasta ahorita teorías sin fundamento que por ejemplo la psicopatía o el psicópata es una persona evolucionada es decir quita esa parte del aspecto emocional en cuanto a dirigirlo a la culpa en el psicoanálisis diríamos el super yo dejó de existir ahora es el ello y el yo entendiendo que el super yo se rige por el principio de la moral de la ética y de los valores entonces esta persona que no tiene culpa y que puede hacer y deshacer de manera planeada porque si son muy inteligentes también hay que entender esa parte peligrosa que a lo mejor un día de estos entramos a esto de me gustó mucho ese debate de si dar psicoterapia a un psicópata es muy riesgoso porque nada más le estamos enseñando herramientas psicológicas para poder manipular porque el psicópata no va a cambiar hasta ahorita eso es lo que tenemos claro pero eso dicen algunas teorías o por ejemplo algunas otras que también sin entrar en en cuestión de debate y sin querer atacar ni menospreciar mucho menos mencionan esta parte de algunas personas decían que por ejemplo la homosexualidad es una psicosis pero aquí viene este ejemplo es muy claro porque nos ayuda a entender por qué nos confundimos por qué no ampliamos nuestro panorama en ciertos casos cuando la homosexualidad se le suma otro tipo de cuestiones si podremos hablar de un caso de psicosis de un caso no de que la homosexualidad en general tenga que ver con psicosis no en qué casos en los que una persona que es del género masculino sexo hombre dice que es mujer se está saliendo de la realidad a diferencia de un homosexual que dice pues si yo sé que soy mujer o yo sé que soy hombre pero me gustan las personas del mismo sexo no está fuera de su realidad si me explico entonces cuando ampliamos ese tipo de situaciones es cuando logramos entender por qué hay gente que se confunde y generaliza la homosexualidad es psicosis no es cierto para nada así como una persona heterosexual homosexual o bisexual o tantos ya hay tantos conceptos pueden ser psicóticos como no serlo pueden ser psicópatas como no serlo no es igual digamos homosexualidad igual la psicosis no para nada si me explico en este sentido entonces hay que entender esta parte para ampliar nuestro panorama hay personas que dicen que el psicópata es el ser humano evolucionado donde la culpa ya no le estorba ya no le detiene ya no le limita otros dicen no al contrario es una involución ¿por qué? porque el psicópata no tener ese aspecto de la culpabilidad pues es una persona que pareciera irse más hacia atrás al aspecto animal que más bien evoluciona y lo mismo está sucediendo cuando entramos a lo de la inteligencia artificial que en algún momento pues van a querer que tenga emociones va a ser bien interesante llegar a ese punto pero bien riesgoso pero bueno hasta ahorita la inteligencia artificial no tiene emociones artificiales por decirlo así bueno adelante también ahorita se me vino a la mente algo que están mencionando mucho precisamente el feminismo de hueso colorado y que se me hace un poquito peligroso pero también de algún modo también se me hace un tanto real el dichoso no sé si sea el término como tal psicópata narcisista o le agregan un término donde hablan de estos como los como se llaman los tiranosaurios rex que son este no recuerdo muy bien pero algo así pero el asunto es que el rededor el rededor narcisista le llaman a los dichosos hombres que efectivamente pues ahora son muy machistas y terminan haciéndole mucho daño a la mujer y que ese es el golpe de realidad que le dan a las cuestiones porque es una realidad que está ocurriendo o que sigue ocurriendo que en muchas relaciones efectivamente la injusticia es la que predomina y donde si tú dices es que esa familia no ha tenido problemas y si indagas tantito te das cuenta que en realidad adentro se cometen una sarta de injusticias que son permitidas porque pues México es uno de los países que se rigen en su mayoría por los pueblos por usos y costumbres en donde se le permite mientras no generen problemas a la sociedad pues se les permite hacer lo que sea lo que para ellos sea entendible como adecuado para poder continuar o sacar adelante una familia entonces a ese punto voy y creo que eso es lo que pelean efectivamente las feministas que estos dichosos depredadores narcisistas pues no cometan esas injusticias que entre ellas o entre otras es como sentirse superior o desmesurado ser crueles con los demás no cumplir con las normas sociales mienten e engañan tienen un nivel afectivo superficial y frío y carentes de empatía y que estos son específicamente los rasgos los rasgos que se otorga a esas personas que yo nada más ahorita le di un vistazo en chat GPT y donde les menciono lo mencioné como psicópatas narcisistas y es lo que me arrojó pero yo ahorita que lo estábamos mencionando me pareció más similar a esto que un depredador narcisista que eso no tendría ningún sentido porque no es un término ni siquiera psicológico o se parecería más a un psicópata narcisista que es un poquito lo que estamos hablando de salirse de la caja y hacer cosas diferentes pues estos cuates también hacen cosas diferentes o tratan de sostener su manera de hacer las cosas a través de los años en un mundo que ya no lo está permitiendo en un mundo donde ya se quejan de muchas cosas que hace el hombre como tal pero no necesariamente cualquier hombre sino los que son efectivamente los que hacen cosas malas los hombres que hacen cosas malas dentro de sus núcleos familiares pero bueno nada más quería como que agregar esta temática porque está muy debatida en redes sociales se habla mucho de esto pero creo yo que se malutiliza el término no son depredadores narcisistas si acaso pues tendría que ser psicópatas narcisistas y de aún así pues tendría que investigarse más del asunto para poder hacerlo así es Sí, porque mira esos términos son bien complicados de manejar porque se supone que tenemos que hacer diferenciación para poder diagnosticar para poder tratar etcétera entonces el depredador narcisista o el psicópata narcisista pues ya son como dos términos es como decir el prianista o eres del prio o eres del pues ya soy de los dos este tipo de situaciones a lo mejor si me voy a una situación todavía más exagerada el que pues yo soy este chivista americanista porque a los dos se supone que no debería de ser ¿no? ¿por qué? porque precisamente cuando se hace un diagnóstico diferencial es eso ese es el principal objetivo ¿no? poder diferenciar entre lo que es una personalidad narcisista una personalidad psicopática y una personalidad sociopática ajá no podemos cuando mezclamos estos dos del psicópata y el narcisista pues entonces ya no sé ni qué o cuál es ¿no? o es ambos ¿no? pero no hay algo que los diferencia entonces a mí me suena más a utilizar estos términos como que híjole pues como encaja en el psicópata y en el narciso pues órale el psicópata narcisista pero como este narcisista es bien agresivo bien depredador pues el narcisista depredador o el depredador y así ¿no? entonces hay que entender que hay diferencias entre unos y otros ¿no? por ejemplo entre el sociópata y el psicópata que parecen lo mismo en realidad el sociópata es el que se fue formando de esta manera a partir de lo que vivió en su sociedad y esta sociedad termina siendo lo que tú dices Omar el núcleo familiar ahí empieza nuestra relación social digámoslo así ¿no? hay que entender que la familia es la célula social por excelencia entonces esto de los usos y las costumbres como bien mencionabas si está muy arraigado aquí en nuestra cultura pero a su vez es peligroso ¿por qué? porque aparentemente esa familia mientras se destroce ahí adentro y no le haga daño a la sociedad pues hay que hagan y deshagan con sus usos y sus costumbres pero tarde o temprano eso va a afectar a la sociedad porque si en esa familia que se permite que agredan a un niño pues ese niño va a crecer con agresión con frustración con violencia y tarde o temprano va a salir a la sociedad no va a crecer ahí en su familia y ahí se va a morir ¿no? para nada sucede eso ese niño tarde o temprano va a crecer y va a relacionarse con los demás y va a traer todo eso que vivió ahí y lo va a utilizar afuera en la sociedad entonces son muchas situaciones que hay que contemplar ¿no? pero vamos a entender esta parte el psicópata y el sociópata que parecerían lo mismo pero resulta que el sociópata se va formando se va así y el psicópata hasta ahorita se habla de que es una persona que ya nace así entonces esa sería la gran diferencia otra diferencia entre el sociópata y el psicópata es que el sociópata si suele ser más emocional y el psicópata suele ser más frío en ese sentido es más difícil lograr captar a un psicópata así como cuando está planeando algo porque el sociópata así de repente se puede desbordar emocionalmente lo mismo que el narcisista la gran diferencia entre el narcisista y estos dos es que el narcisista aparte de que también se va generando a partir de lo que vive en sus experiencias etcétera si puede llegar a sentir aquí viene la parte muy importante culpa al igual que incluso el sociópata entonces y el psicópata se dice que ahí hay cero culpa el psicópata si es así vamos a ponerlo en niveles en nivel extremo en nivel superior en ese sentido y por abajito de él están el sociópata y el narcisista a lo mejor ya no entro más a fondo porque igual y eso lo podemos tratar en otro podcast porque ahorita pues a lo mejor nos hay que dirigir a esta parte de las emociones y la razón hace ratito utilizabas este término del afrontamiento de las técnicas de afrontamiento las herramientas de afrontamiento algo que se utiliza mucho es el afrontamiento situacional ¿qué es esto? con el afrontamiento situacional nos enfocamos en la situación es decir como que utilizamos la razón el análisis y no dejamos que se desborde la emoción que sería el afrontamiento emocional cuando me enojo y actúo en base a mi enojo cuando estoy triste y actúo o reacciono en base a mi tristeza si es muy profunda pues así es de profundo también mi reacción o mi acción eso sería en el afrontamiento situacional nos enfocamos en la parte objetiva el afrontamiento emocional es muy subjetivo el afrontamiento situacional trata de ser objetivo analítico utilizar la razón pero no descartando la emoción sino logrando un equilibrio claro y que al final de cuentas también considero que tocando estas temáticas pues también aportamos a la salud mental porque al final de cuentas son temáticas en moda en boga que están muy presentes simplemente considero que se están utilizando mal porque efectivamente probablemente no los propuso un psicólogo y lo habrá propuesto una feminista o algo así porque se parece se parece a lo que dicen si parecen en estos cuates T-Rex que están haciendo daño nada más a la gente y si parecen narcisistas pero también considero que el término narcisista se está utilizando de una manera mala por lo mismo que dices que el narcisista puede llegar a tener culpa y ellos lo que quieren hacer notar pues que son fríos y calculadores entonces si se referirían más bien a un psicópata que tiene esas características pero que efectivamente si es un psicópata pues no podría estar en su defecto en una relación en una relación como tal porque siempre quiere hacer daño el psicópata como tal se referiría más como bien dices a un sociópata que efectivamente fue aprendiendo estas cosas y que encajó perfectamente en una sociedad en donde pues precisamente se le permitió ir aprendiendo esas cosas en un lugar en un seno en un seno familiar y ya de ahí pues derivó en la locura lo que se llama locura y adicional a esto pues también considero que las otras cosas que hemos estado abordando pues también tocan o rayan en este tema de la salud mental el hecho de que hasta los mismos psicólogos pues tomen o agarren el enfoque de la psicología de acuerdo a algo que sea de su gusto pues me parece muy interesante y muy importante porque si no luego nos andamos metiendo en cosas que no nos gustan y entonces pues ya no la ejercemos de manera adecuada o sea ya no nos importa lo que hagamos con eso porque a final de cuentas ni siquiera nos gusta y que es el caso de muchas situaciones de personas que les tocó estudiar una carrera que no les gustaba y pues a final de cuentas terminan no ejerciéndola porque pues ni siquiera era de su agrado o terminan tomando un curso de otra cosa y se dedican a eso y eso me llamaba mucho la atención porque cuando yo daba cursos aquí en mi asociación me llamaba mucho la atención que había gente que terminó la carrera desde luego pero se terminó enfocando por ejemplo como en tu caso que das tanatología veía psicólogos que después tomaron un curso de tanatología y les interesó más ese rubro que aparte es permitido ese asunto porque ya tienes todas las bases del tratamiento con seres humanos y si te metes ahora a tanatología pues parece como que vas a tener más herramientas que cualquiera que se meta a eso sin ser psicólogo y me llamaba mucho eso la atención porque también así mismo podía haber gente que se tomó la carrera de psicología y después estudió recursos humanos se metió a un diplomado de recursos humanos y era muy bueno en su ámbito pero así es como van surgiendo precisamente las especialidades las gentes que ya se quieren dedicar a algo como dicen por ahí una de las cosas que a mí me decían pues termina una carrera y ya después te enfocas a lo que te gusta afortunadamente yo me tomé mi tiempo y si me metí en donde quería porque dejé pasar por ahí mi adolescencia y entonces por ahí me parece que elegí más adecuadamente algo que ya me gustaba aunque ya fue grande pero bueno en ese aspecto parece que sí sí le aportamos a la salud mental en el decir que la gente pues de algún modo se tome con su conciencia se tome su tiempo para pensar ciertas cosas o debatir en este aspecto nosotros pues cuestiones que a lo mejor andan rondando por ahí en la sociedad y que al final de cuentas pues quién más puede ser la voz autorizada para hablar de estas temáticas que pues la psicología o dos psicólogos hablando de estas temáticas o si quieres se lo dejamos a los filósofos también también dirían cosas interesantes pero a veces este tipo de temáticas las terminan agarrando pues dos adolescentes tocando una temática y pues a lo mejor no hay gran aporte seguramente habrá algún aporte pero no está el gran aporte que se pudiera dar a esta temática pero bueno al final de cuentas es una propuesta nosotros también somos una propuesta de hablar de hablar de algunas temáticas y en ese aspecto también parece muy bueno pero al final de cuentas la gente terminará decidiendo a qué le da importancia o a qué no pero bueno colega no sé si quieres hablar más de esto o alguna otra temática colega sí bueno para complementar este algo aquí importante con lo que es la salud mental hay que entender que nuestra mente yo siempre digo es compleja pero sencilla al mismo tiempo ¿no? simple ¿por qué? porque nuestra mente trabaja de forma dual ajá es decir cuando nosotros pensamos en el negro de manera inconsciente a veces tal vez hasta consciente también estamos pensando en el blanco ¿sí? para lograr ese equilibrio ajá y para tener esa esa base de dónde identificar el negro pues tenemos que tener el concepto del blanco lo mismo con la salud mental en automático también pues está la contraparte que es la enfermedad mental ¿sí? o los trastornos mentales los trastornos de personalidad los conflictos emocionales psicológicos ¿no? ¿por qué menciono esto? porque algo que debemos entender para enfocarnos a nuestra salud en general ajá tanto mental como física es precisamente eso enfocarnos a lo que queremos en nuestra vida y no a lo que no queremos ¿sí? normalmente la gente cuando se pone a a tratar de evitar algo y no quiero enfermarme no quiero sentirme mal terminan enfermándose y sintiéndose mal porque su mente se está enfocando en eso que no quiero pero al final de cuentas lo estoy promoviendo de manera inconsciente en mi mente entonces hay que hacer conciencia de lo que no quiero en mi vida pero solo para después enfocarme de lleno a lo que sí quiero ¿sí? esa es la parte fundamental o una de las partes fundamentales en la psicoterapia ¿no? o en la psicología en general ya tengo claro que no quiero esto pero ahora me voy a enfocar en lo que sí quiero y no seguirme enfocando en lo que no quiero en lo que no quiero porque se va a dar mi mente está pensando en eso y constantemente lo estoy reafirmando reforzando pues tarde o temprano se va a dar lo que no quiero porque estarme enfocando en eso entonces aquí la sugerencia es enfocarme en este caso si hablamos de salud mental pues me enfoco en mi salud mental y cuáles son los hábitos que debo desarrollar implementar o los que ya tengo reforzar y mantenerlos ahí firmes para dirigirme hacia mi salud mental y obviamente mi salud mental en automático deriva en mi salud física ¿sí? y ya para esta parte que ya no va a dar tiempo ahorita porque sí también es un poquito de extensa lo de lo que manejaba Albert Ellis de la terapia racional emotiva ¿sí? él nos comentaba algo bien interesante que los seres humanos vamos desarrollando ideas irracionales ¿no? hablando de la razón también está esta parte irracional y esas ideas irracionales o esos pensamientos irracionales que vamos generando en nuestra mente a lo largo de nuestra vida son los que nos van a generar mucho conflicto en este caso mucho conflicto emocional ¿sí? ya hemos platicado de las emociones en varios podcasts ahora nos hemos enfocado en la salud mental entonces aquí lo podemos este conjuntar ¿no? de alguna manera entonces cuando identificamos que eso se logra en psicoterapia cuando identificamos nuestras ideas irracionales y que nos están generando conflicto entonces en ese momento podemos ser capaces de empezar a trabajar en ello y poder superarlo ¿sí? él nos manejaba el modelo ABC más adelantito en otro podcast manejaremos cómo evolucionó este modelo ABC a modelo ABCDE pero ahorita nos vamos al modelo ABC donde la A es el acontecimiento y donde la C me vinco la B por ahorita la C es la reacción emocional que tenemos supuestamente a esta situación o a este acontecimiento es decir alguien me insulta y yo me enojo ¿sí? pero no es así lo que nos maneja Albert Ellis es que en medio es decir la B es la interpretación ¿sí? es lo que pensamos de esto que está sucediendo y esa interpretación la B es la que genera a la C es decir lo que pensamos es lo que genera nuestra reacción emocional por tanto quitamos esa parte de que la emoción es debido al acontecimiento no la emoción es debido a lo que pensamos y lo que pensamos se deriva de lo que está aconteciendo es decir cuando nosotros tenemos pensamientos negativos o una interpretación negativa por decirlo así pues nos va a generar reacciones emocionales negativas pero si la interpretación la modificamos o pensamos de una manera diferente abrimos nuestra perspectiva entonces ese nuevo pensamiento positivo va a generar reacciones emocionales positivas ¿cómo lo podemos lograr? yéndonos a la B analizar la B que es donde están nuestras ideas y pensamientos irracionales y ahí es donde se trabaja en la terapia racional emotiva desde el enfoque cognitivo conductual fundamentado en esto que nos decía Albert Ellis eso es colega y pues ahí él manejaba 11 ideas irracionales ya ahorita no las vamos a manejar ya nos extendimos en muchas cosas pero en un posterior podcast podemos platicar de las 11 ideas irracionales de las que partió Albert Ellis que ya después las fue simplificando hasta llegar a 3 principales ideas irracionales donde pues abordan muchas problemáticas y conflictos psicológicos en el ser humano y que me llamó la atención esto que mencionas nuevamente de la interpretación porque al final de cuentas también recuerdo que cuando tocamos el tema de las emociones hablabas de eso de esa parte donde también el ser humano interpreta la emoción o sea no es como que la emoción derive inmediatamente en la conclusión lo que deriva a una emoción sino que en ese proceso intermedio pues hay alguien interpretando y terminamos pues siendo también nosotros aquí la idea o la intención creo que se consideraría que la persona como en este caso del ejemplo que dices del B pues por eso vamos a terapia para tratar de que el B sea más sofisticado más maduro más cultural para que alcance a entender y alcance a diagnosticar eso que es eso que se viene o a entender por qué están ocurriendo ciertas cosas y necesariamente cuando estabas mencionando ese ejemplo pues me vino a la mente mucha gente hasta uno mismo uno mismo cuando estaba más joven y demás como a veces reaccionábamos como dicen que éramos de mecha corta porque reaccionábamos a las cosas así rápido nos prendíamos luego luego pero era con esa intención de que a lo mejor pues literalmente pues no sabíamos no conocíamos nada de psicología no conocíamos nada del mundo probablemente éramos pues unos niños o unos adolescentes apenas entendiendo el mundo y eso pues nos generaba eso la reacción automática y también así como a lo mejor nosotros pudiéramos haber tenido esa reacción habían otros que tenían reacciones más rápidas que nosotros o hasta en su defecto más disociativas más antisociales tal vez que al final de cuentas los metían en problemas y a veces hasta teníamos el amiguito que sabíamos que se iba a enojar y a ese le hacían la broma para que precisamente se enojara más ya lo sabes siempre hay ese bulleo ese bullying que se hace hacia ciertas personas no sé si querías mencionar algo si te vino algo a la mente varias cosas pero no adelante si quieres pues nada nada más parece que por ahí vamos llegando a la finalización igual hace rato comentaba el colega que va saliendo de la carrera y demás que fue un gran aporte también para poder nosotros extendernos hacia esas temáticas y mencionaba que en dónde podíamos ver en dónde podíamos ver esta repetición ya por ahí le puse que en youtube psicomar susano pero pues que al final de cuentas la gente puede ver estas repeticiones ahí o también contigo a veces subes algunas cosas en psicología del alma ¿verdad? en psicología del alma o en su defecto también pues en las diferentes redes en mi caso pues serían psicomar susano ya sea en tiktok o ya sea en instagram que en instagram a veces subo algunas repeticiones algunas cosas en instagram se guardan se guardan todas estas cosas y ya después se edita se le pone el logo por acá y demás y ya es que se lanza el video como tal a youtube pero en realidad pues ya no alcanzó a verlo bueno ya se alcanzó a ver que le escribí que lo puede ver en psicomar susano en youtube pero al final de cuentas pues bueno y pues nada no sé si tengas alguna propuesta de las siguientes ocasiones en qué temáticas podemos centrarnos o algo así como abriste la de el ver a lo mejor continuarla ¿no? en ese aspecto sí me gustaría mucho y este ahorita que hace referencia a este enrique que nos hizo favor de vernos y que comentar que le aportó lo que nosotros pudimos mencionar es un gusto precisamente esa es la idea ¿no? de poder aportar y la otra que me hizo recordar un libro que en automático lo asocio contigo colega te voy a decir porque ese libro en su momento cuando yo estaba estudiando la carrera nos lo recomendó un profesor y se llama Psicología así nada más Psicología de Charles G. Morris Charles G. Morris ahí va de nuevo el autor Psicología nada más ¿por qué me gustó ese libro? porque habla así como tú mencionabas ¿no? habla de muchas temáticas de muchas cuestiones de las áreas de la psicología de las corrientes psicológicas de muchas cosas pero algo bien interesante de este libro que no tenían otros que también me recomendaron y en su momento pues también los busqué pero este me gustó mucho porque tenía algo bien interesante que se llamaba Perspectivas y precisamente es tu proyecto colega Perspectivas Psicológicas y lo asocié créeme que cuando estaba que no nos conocíamos en el auditorio de saber que no nos conocemos personalmente sino fue a través de estos podcasts eso fue precisamente lo que me llamó la atención porque me remontó a mis principios de la carrera las perspectivas esa palabra clave ¿no? porque este libro sí tenía esa visión ¿no? hacia dónde iba la psicología esas perspectivas perspectivas psicológicas por eso me gusta mucho cómo nombras este este proyecto tan interesante a mí esa palabra perspectivas me remontó a ese libro que a mi parecer es uno de los mejores de los más completos y por eso lo recomiendo ¿no? a quienes vayan iniciando o quienes ya terminaron también o vayan terminando ¿por qué no darle una ojeada y ver cómo lo aborda este autor ¿no? y la otra ya sería para cerrar mi participación con respecto a las ideas irracionales que mencionaba Albert Ellis voy a mencionar las tres en las que lo englobó porque son importantes y a lo mejor se le quedan al auditorio para que pueda pensar en ellas y ya las vamos a ir desmenuzando mejor en un siguiente podcast son las tres principales ideas irracionales que puso Albert Ellis a partir de las once que generó en un principio la primera tiene que ver con uno mismo ¿sí? que se enfoca en que debemos y aquí esta palabra es clave debemos o tenemos que no es algo que querramos no es algo a fuerza debemos hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por lo que hacemos esa es una idea irracional porque pues obviamente jamás vamos a quedar bien con si no con todos es imposible ¿no? con algunos cuantos igual y sí pero es a partir de que debemos hacer las cosas bien no hay margen de error eso es lo irracional aquí ¿sí? y merecer la aprobación de los demás es decir nuestro actuar va en base a que los demás nos aprueben a que los demás nos acepten y eso se basa mucho en el temor o el miedo al rechazo ¿sí? esa es la primera idea irracional la otra es en base a los demás precisamente los demás deben actuar de forma vamos a ponerle aceptable considerada y justa de acuerdo a lo que nosotros pensamos también es muy irracional porque los demás jamás van a hacer eso a lo mejor algunos ¿no? o por ejemplo hablábamos del narcisista o del psicópata o del sociópata eso es lo que buscan que los demás actúen para cubrir sus necesidades tampoco es algo muy probable algunos lo logran con ciertas personas bueno y la tercera idea irracional a manera general tiene que ver con la vida o con lo que es todo nuestro entorno lo que es nuestro mundo la vida debe ofrecerme condiciones buenas sencillas prácticas para que yo pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad es decir a los que dicen que estás en tu zona de confort y lo aclaro nuevamente ¿por qué? porque siempre voy a ser de la idea que la persona que logra una zona de confort puede quedarse ahí el tiempo que quiera y disfrutar el tiempo que quiera y nadie es quien para venirle a decir que se salga de su zona de confort ¿por qué digo esto? por lo que he dicho anteriormente colega que no lo confundan con la parte de la mediocridad o del conformismo que es muy diferente bueno aquí terminaré yo mi participación colega reafirmo esta parte de mis redes sociales en todas estoy como psicología del alma estoy en facebook en instagram en tiktok estoy en youtube en linkedin ahí estamos en nuestras redes sociales entonces estoy como psicología del alma y pueden contactarme directamente vía whatsapp al 55 14 93 95 80 y con gusto les atiendo y que por ahí les tengo que confesar una gran mentira que he estado diciendo en estas fechas porque todo el tiempo digo que psicomar susano psicomar susano en todas las redes y me di cuenta de que mi linkedin dice psicological home o sea de hecho estoy usando el de la asociación no he empezado a utilizar digamos el mío de la marca personal pero está bien está bien por ahí que sea psicological home aparte toda la vida es un proyecto que a mí me gustó mucho en su momento y que pues sigue siendo sigue existiendo la asociación desde luego nada más que pues yo nada más la ejerzo como tal y ahorita pues me parece bien pues una idea que tuve por ahí cuando iba iniciando y que se llama psicological home la casa de la psicología también quería retomar un poco me uno a la mentira también sí me uno a tu mentira yo también en linkedin estoy como israel galicia pero todo lo que publico es con psicología del alma pero bueno adelante colega te iba a retomar un poco lo que me mencionabas las dichosas perspectivas resulta que ahora en época de pandemia pues todos tenían su podcast y todos empezaban a generar su propio podcast y yo veía eso o sea que por ejemplo yo veía mucho un podcast que se llama cosas de Roberto Martínez y con Jacobo Wong y veía mucho también el de creativo de Roberto Martínez que invita a muchas personas y por ahí le saca le saca información acerca de cómo empezaron o cómo desarrollan su carrera y también veía otros otros por ahí pero entonces cada uno de los que veía uno que se llama de mentes que habla también un poco de cómo iniciaron las personas que invitan y demás y yo dije bueno pues cómo podría hacer yo mi podcast o cómo podría notarse que ese podcast que realice pues tenga esa perspectiva psicológica esa fue la pregunta cómo podría notarse que esto que yo menciono o que el invitado menciona tiene una perspectiva psicológica y estaba pensando y pensando y de repente dije pues es que así debería llamarse perspectiva psicológica porque al final de cuentas en ese entonces era un psicólogo hablando con los invitados o sea con lo que ellos decían pues ya yo lo abordaba yo hablaba también de la temática y desde luego que le vino a dar una nueva cara a este asunto de tener un podcast más bien continuo de tenerlo contigo y que ya fuéramos dos psicólogos opinando y dando nuestra perspectiva psicológica y que eso desde luego yo siempre lo he dicho le ha venido a dar una nueva cara a estas temáticas porque ya son dos opiniones constantemente hablando de temáticas diferentes que eso la verdad es que le agrega mucho valor y que en su defecto cuando he llegado a tener a lo mejor en esta época nuevas experiencias con otros psicólogos aportando o en su defecto esta vez que invité a la chica de coaching pues de algún modo ya me hace notar otras cosas en el pasado la verdad es que no me importaba quién invitaba ya hoy en día tendré que ser más cuidadoso con eso pero a final de cuentas créeme que un tiempo me catalogaron un tiempo que como la verdad es que invitaba a quien fuera y en una ocasión invité a un estando pero que por cierto es psicólogo él se llama Kike Vásquez y me acuerdo que yo lo invité porque dije bueno pues es estando pero es más o menos conocido pero también es psicólogo entonces sería bueno como invitarlo a esto a opinar de la psicología y demás y él en el pequeño así en el pequeño investigación que hizo de mi canal dice oye pero es que tú invitas a coaching a lecturas de cartas invitas a brujas y le dije no pero yo soy psicólogo y le dije no pues es que aquí veo que más bien has de ser otra cosa porque aquí dice entonces en esa pequeña investigación que hizo pues parecía que me estaba asociando con otra cosa y es por eso como que pues mejor sí como que preferí no acercarme tanto o no alejarme tanto de la psicología para que no me empiecen a catalogar en otros rubros porque creo que eso de algún modo sí se vio afectado que el año pasado a lo mejor no fue un gran año para mí no fue así como que tuviera tantos pacientes tuve en equilibrio pero en realidad no tuve tantos pues creo que tuvo que ver con eso me vieron asociado a otras cosas entonces trataré este año de no cometer ese error tanto y seguir tocando temáticas pero bueno a lo mejor en el sentido de que ya cuando uno tiene bien claro cuál sería la intención de platicar con alguna persona que se dedique a cosas esotéricas o a brujería también es válido a lo mejor aquí quizás sería nada más cambiar digamos a la inversa una vez que se establezca el canal como que es de psicología pero la psicología abarca todo por ejemplo cuando a mí me preguntan oye ¿y tú crees en la brujería? y les digo esa es una pregunta muy difícil pero hay que definirla mejor ¿sí? ¿por qué? porque yo creo que lo que puede hacer una persona que se dice bruja o brujo sí puede afectar a alguien más pero quizás estamos hablando de una situación que se llama sugestión y la sugestión obviamente si existe si está basada en fundamento científico si nos vamos a tal cual de que si la brujería me afecta a mí directamente ya es otro tema entonces como te hizo esta observación quizás aquí lo importante es el fundamento aquí es principalmente científico desde las perspectivas de la psicología obviamente y ya después más adelante quizás se pueda tener algún invitado o invitada que hable de cómo ve su vida de cómo lo maneja etcétera porque también es bien interesante porque dijéramos la brujería nada más afecta a dos o tres personas dentro de 120 millones de mexicanos pero no la brujería llega a muchos millones de mexicanos ya sé de manera directa o indirecta por eso es interesante entender qué es eso no meternos de lleno ahí y aquí me viene un ejemplo de algún paciente que tuve alguna vez era un adolescente que llevó su mamá ya tiene mucho tiempo esto lo llevaba porque según la mamá el paciente estaba incursionando su hijo en cuestiones satánicas ¿cuál era el fundamento entre comillas de la mamá? que este muchacho estaba leyendo un libro que se llama El Diablo no recuerdo el autor pero cuando yo le dije trae tu libro y lo vemos porque yo cuando platicaba con este muchacho era un muchacho muy culto por cierto le gustaba mucho la lectura pero pues se agarró este y le llamó tanto la atención que la mamá dijo ay está leyendo cosas del diablo se está convirtiendo en un satánico no en realidad este muchacho lo estaba leyendo y cuando yo me puse a leerlo con él hablaba principalmente de la necesidad del ser humano de generar una figura como esta del diablo para compensar sus necesidades que iban con respecto por ejemplo de un psicópata de un narcisista o cosas por el estilo que tenía la necesidad del ser humano de culpar a alguien más en este caso el diablo esa figura que me sirve para no es que el diablo es el que me hizo hacer esto y aquello no fui yo fue el diablo entonces ha tocado ese tipo de temáticas bien interesantes yo en ese entonces apenas empezaba a dar consulta y se me ocurrió al fin y al cabo sin experiencia e inocentemente decirle a la mamá sabe que este libro está muy interesante no me dejó terminar respecto a esto y aquello traje a mi hijo satánico con un psicólogo satánico casi para nada bueno es una experiencia que ahorita quería compartir nada más este muchacho obviamente no lo volví a ver porque no lo volvieron a llevar porque obviamente el psicólogo iba a fomentar el satanismo de este muchacho error totalmente erróneo este libro yo creo que daba mucho más aspectos filosóficos o a lo mejor incluso hasta del entendimiento del ser humano en cuanto a la maldad que hay en el ser humano que otros a lo mejor que otros libros otros autores pero bueno así es a lo largo de la vida y de la historia también el conocimiento a veces molesta incomoda en su defecto mucho tiempo también en México ocurría en la época de los 60 70 donde efectivamente si eras una persona que estudiaba o hablaba de comunismo o algo así se te catalogaba como un demonio y hay hasta una película por ahí que habla de eso de unos estudiantes que por ahí lincharon algo así porque eran los que estaban promoviendo las cosas del diablo decían y efectivamente se tergiversaba esa idea de que si eras universitario entonces ahora eras una persona mala así es pero bueno por ahí te iba a comentar colega ahorita que hablabas del libro de psicología a mí uno que me tocó leer también en la carrera fue el de cartas a una joven psicóloga que en ese aspecto Ignacio Solares habla mucho efectivamente de ese camino que le tocó un padre que era psicólogo así lo recuerdo puede ser que no que le decía a su hija que quería estudiar psicología y entonces él iba describiendo cómo era pero es un poco la hija del libro porque si habla pequeñas cosas pero le va diciendo a la hija por qué debería de estudiar psicología y le habla de Freud y le habla de Rogers y le habla de todos así de varios autores pero no necesariamente es un libro como para un profesionista o sea no para un egresado ya porque pues al final de cuentas ya estudió es más bien para alguien que para orientarlo un poco hacia si se mete a la psicología pues probablemente eso le podría servir y alguien que ya estudió pues yo más bien por eso recomendaba el otro el de Oblitas a mí me funcionó mucho me sirvió mucho porque precisamente hablaba ya un poquito más en forma de cada enfoque y aparte a lo mejor no era tan extenso pero sí era como tener un mapa en la mano de hacia dónde te podías dirigir y eso era muy importante en ese momento que recién había egresado porque yo quería como que reforzar ciertas áreas y ahorita que mencionaste también el tema de las metidas de pata que probablemente uno cometía cuando iba iniciando pues creo que todos todos estuvimos por ahí no estuvimos exentos de vivirlas ahorita pues como tal no se me viene a lo mejor alguna a la cabeza pero pues a lo mejor sí en la metodología en la metodología recuerdo a lo mejor en algún momento dado utilizar ya sea la computadora para demostrar algo o un tener un portafolio dentro del consultorio un pintarrón para por ahí casi casi de manera didáctica enseñar algo y después pues claro uno va puliendo su método y empiezas a saber que esto es una plática es una interacción humana y desde luego pues más bien también aprendes a desarrollar algunas habilidades que hacen precisamente que no se note que la persona o que no nos distraigamos de la atención que le podemos dar frente a frente a la persona y que eso de repente ayuda mucho a crear esa confianza que si por ejemplo nos ven en el pintarrón pues van a decir oye pues viene una clase de psicología o a qué viene y que tampoco está tan fuera de lugar porque pues a final de cuentas creo que se da mucha psicoeducación dentro de nada más que hay que cuidar las formas así es pero bueno colega entonces pues yo creo que nos vamos despidiendo y te agradezco también el día de hoy el aporte igual nada más ahí a las personas que estuvieron viendo el programa pues nada menos repetirles que lo pueden ver en psicomar susano en youtube y en las diferentes redes que ya mencionamos hace rato así que nos vemos colega que tengas un excelente fin de semana nos vemos un gusto como siempre y buena tarde a todas todos o buenos días buenas noches dependiendo de qué momento nos vean hasta luego hasta luego